Soy la Teniente Paula Ramírez, su Guardia Nacional de Washington, aquí en Los Tri-Cities. Con socios locales le traemos la vacuna contra el COVID-19. Todos los que quieren vacunarse serán vacunados, independientemente del estado de inmigración. Usted es parte de esta comunidad y necesitamos su ayuda. Para hacer una cita, visite FindYourFaceWa.org o llame al 1-800-525-0127. Una vez que sepa cuándo es su turno para esta defensa segura y efectiva contra el COVID, simplemente identifique un proveedor local, haga una cita, llegue temprano y obtenga la vacuna. No nos importa su estado de inmigración, nos importa su bienestar. Por favor, tómese su tiempo hoy para determinar a qué fase de distribución de la vacuna pertenece. En línea en FindYourFace.org o llame al 1-800-525-0127. Continúe utilizando las herramientas disponibles para todos nosotros. Usar mascarillas, lavarse las manos, mantenerlas a las distancias y evitar las multitudes. Y si me ves a mí o a otros soldados en el sitio de vacunación en los terrenos de la Feria del Condado de Benton, háganos saber cómo lo estamos atendiendo. Manténganse seguros, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!